Hola comandos, el día de hoy van a prender dos nuevos bugs con el coche deportivo así que primero vamos a usar este coche acá en Cattel Stickwear por aquí nos vamos a dirigir cracks tienen que hacer todo tal cual como les enseño acá ven estas dos cajitas, tenemos que parquear el coche cerca de estas cajitas y bajarnos del coche volvemos a ver, volvemos a bajarnos, toca cuadrar bien el carro un poco pegado a estas dos cajas por aquí y listo, como pueden observar en el momento en que nos bajamos quedamos buggeados en estas dos cajas toca esperar un tiempo determinado para que el juego nos impulse y así vamos a tener el bug de volar que es bastante épico crack así que esperamos un momento a que el servidor nos expulse a ver esperemos, esperemos todo es cuestión de tiempo pero están bastante épicos estos dos bugs este es el primero, el de volar cracks vea, vea, vea eso vea como ya estamos flotando y esto va a llegar a un tope y luego vamos a volver a bajar acá ya estamos bajando y no nos vamos a quitar nada de sangre vea, pum bastante épico crack así que para que lo aprovechen y sorprendan a todos sus amigos en clásico cracks ya ustedes deciden como van a usar este bug vamos con el segundo bug que sería cuando tenemos el coche en la parte del agua listo, si caemos por equivocación o si quieren campear ahí como vamos a recuperar este coche quitamos el internet esperamos a que el pin se eleve nuevamente a más de 999 listo y volvemos a conectar en el momento en que estamos conectando el internet vamos a oprimir el botón dejar el vehículo rápidamente toca estar oprimiendo rápidamente el dejar el vehículo y de esta manera vamos a recuperar el coche y listo como pueden observar el coche ya no está aquí en el agua el coche deportivo cracks se encuentra en la playa véanlo acá entonces está bastante épico esto en el momento en el que estemos en el agua vamos a recuperar este coche muchas veces caemos ahí por algún error o también pueden campear y recuperar el coche debajo del agua vamos a volverlo a hacer para que ustedes comprendan bien este bug entonces acá vamos a quitar el internet teniendo el coche esperamos a que el pin se eleve y bueno conectamos nuevamente y vamos a oprimir el botón dejar el vehículo rápidamente toca estar oprimiéndolo para que le dé acción al servidor en el momento en que nos conectamos dejar el vehículo si este bug se hace en purgatorio lo que va a hacer es que el muñeco va a quedar caminando debajo del agua entonces en purgatorio si lo hacen el muñeco va a estar caminando debajo del agua y vean acá en bermuda el coche ya se encuentra fuera del agua entonces está bastante épico esto cracks para que ustedes lo prueben y en purgatorio ya saben estaría debajo del agua entonces nos vemos en un próximo video chao chao chao